Lo de conseguir energía está siendo un poco difícil, voy a ver si me lo ponen un poco más fácil por aquí. Filip, por favor, échame una mano. A ver, yo creo que ya he conseguido algo de energía, ¿verdad? Sí, un poco, pero estoy seguro que puedes hacerlo mejor. Yo creo que mejor con Total Energies. Claro, por eso estamos aquí. A ver, ¿cómo conseguís vosotros la energía? ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Qué ventajas tiene trabajar con Total Energies? Bueno, nosotros Total Energies, ya como sabemos, somos un actor mayor en el mundo de la energía. Y desde unos años atrás empezamos a trabajar mucho con la electricidad y obviamente toda la cadena de valor de electricidad. Y ahora hasta estamos un jugador en Europa a nivel de recarga de los vehículos eléctricos. Veo por aquí, vamos a acercarnos un poquito, que tenéis presentados aquí los cargadores, ¿verdad? Sí, exacto. Son los cargadores que los compañeros que venden los contratos de electricidad y gas pueden instalar en la casa de los clientes. ¿Son vuestras novedades de este año? Sí, 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 sí. Y bueno, dependiendo del modelo, puedes tener un nivel de control sobre tu recarga y lo que puedes hacer con tu teléfono. Por ejemplo, hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer con estos cargadores. Cuéntame, novedades, ¿qué cosas vamos a ver este año en Total Energies y por qué se presentan aquí en BEM? Bueno, básicamente para nosotros es nuestro primer año en esta feria. ¿Y por qué? Porque ya estamos un jugador importante en España a nivel de la recarga pública de los vehículos eléctricos. Bueno, no sé si se acuerda, pero nosotros hemos adquirido una compañía aquí en España que tiene una red interesante e importante en España. Y yo creo que es el momento para nosotros presentarnos al público, para que ellos sepan que estamos aquí y estamos aquí para acompañar el desarrollo de la electrificación de la flota de vehículos en España. Bueno, yo puedo aportaros un poquito más de pedaleo, pero la fichita me la vas a tener que dar, ¿verdad? Bueno, te voy a dar dos. Ay, dos. Es que qué suerte estoy teniendo en BEM. Gracias. Gracias.